El problema real fue que fue una y otra y otra. Lo que hay que dejar bien claro es que una separación nada tiene que ver con los chicos. ¿Quién paga la pensión de estos hijos? ¿Quién debe pagar cuando el papá falta? Y me mandaban mensajes de libro y de todo de fe. Aunque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y es que se dice que Ingrid Coronado tal vez le pueda pedir a Ana Ferro que ella pague la deuda que dejó el presentador argentino Fernando del Solá, lo que causa un enorme contratiempo entre ambas. Ha pasado poco más de un mes de que este famoso presentador de Venga la Alegría tristemente partió de este mundo. Pero su nombre aún está por todos lados. En los últimos días, su ex pareja Ingrid Coronado y su viuda Ana Ferro han revelado distintas historias sobre una supuesta querella legal realizada poco antes de que el argentino perdiera la vida. Primero, Ana Ferro reveló que Ingrid Coronado interpuso esta querella legal en contra de Fernando un día antes de que el padre del presentador partiera de este mundo. Según Ana, Ingrid buscaba más pensión para sus hijos y por eso les realizaron a los dos un estudio socioeconómico. Fue entonces, después de estas fuertes revelaciones, que Ingrid Coronado no se quiso quedar de brazos cruzados y le respondió públicamente que ese estudio socioeconómico se hizo a partir de una querella legal que inició Fernando de Solar en 2016 pidiéndole el divorcio a Ingrid. Sobre este tema, una fuente cercana aseguró que Ana Ferro es la que ahora deberá de encargarse de pagar ese año pendiente de pensión. Fue durante la sección pájaros en el alambre que se explicó que este proceso legal es bastante común que de ser necesario, la pensión se puede cubrir con las propiedades que Fernando de Solar dejó en su testamento. Y es que a través de una primera entrevista, Ana Ferro reveló El día después de la muerte del padre de Fernando tuvimos que hacer un estudio socioeconómico por esa de mierda que interpuso Coronado. Es la primera de mierda que me ponen en mi vida. Nunca me había c***o dado. De igual manera, Ana había relatado que Fernando de Solar en vida había puesto a nombre de cada uno de sus hijos una propiedad por si en algún momento algo le sucedía. Con mucha anticipación, él había planeado todo pero obviamente la tensión se elevó al infinito y más allá cuando el programa Ventaneando reveló una carta donde Ingrid Coronado respondía y decía que lo dicho por Ana Ferro no era cierto. En esta carta podíamos leer lo siguiente Dicha información es f***a. Lo cierto es que en el año 2016 se promovió una de m***o divorcio en mi contra la cual fue turnada al Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México. Dicho proceso se encuentra pendiente de resolución definitiva por lo que durante el mes de mayo del 2022 la jueza de la c***o ordenó oficiosamente la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes. De acuerdo con Ingrid, Fernando de Solar además le pidió una pensión alimenticia para él del 30% de los ingresos de la exconductora de Venga la Alegría además de que tenía que repartir las propiedades que ella tenía por si esto no fuera suficiente también se pedía que Ingrid se encargara completamente de los niños hablando de gastos alimenticios y educativos argumentando que Fernando no tenía trabajo. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.